Asómate a la ventana Cara de luna redonda El lucero que te ronda Lucero de la mañana Asómate a la ventana Cara de redonda luna El lucero que te alumbra Lucero de la mañana Para que me acariciaste Diciendo que... Diciendo que... Me querías... Para que me acariciaste Diciendo que... Diciendo que... Me querías... Si en tu pecho se encontraba Otro hombre que... Otro hombre que... Me ofendía... Me ofendía... Diciendo que... Te quería... Para que me quieres... Para que me digas... Vuelva mañana Para que me quieres, para que, para que me indañas Para que me dices que vuelva mañana Y si quieres que te quiera sin que nadie te llegase a comprender Cuando quieras te ve para que yo siempre estoy dispuesto pa' correr Viva las canciones de tenor, viva la alegría En la calle de correos me compré unas zapatillas Papatillas de charol y un delantal Yo me quedé cobrando y una patatilla para el carnaval Gracias por ver el video